Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Hoy os traigo el último vídeo para manejar el smartphone, es decir, el teléfono móvil, ¿vale? Así que si tenéis alguna duda, bien sea sobre este vídeo en concreto o bien sea sobre los anteriores en los que explicábamos otros iconos y otras cosas del móvil, dejarlo en comentarios, ¿vale? Para así cerramos este bloque y podemos resolver todas las dudas que os hayan ido surgiendo a lo largo de los vídeos, ¿vale? Hoy nos vamos a centrar en una aplicación que se llama Play Store, ¿vale? O Google Play, ¿vale? Se puede usar de las dos maneras, tiene los dos nombres y se le conoce por los dos nombres, ¿vale? Así que podéis escucharlo de las dos maneras. ¿Cuál es el Play Store o Google Play? Es, en este caso que estáis viendo en la pantalla, es en la primera fila, el último, ¿vale? El que es blanquito con un triángulo en colores, que pone abajo Play Store. ¿Vale? Este es el Play Store o Google Play. ¿Para qué sirve esta aplicación? Esta aplicación sirve para descargarnos otras aplicaciones, ¿vale? Veis que salen aquí un montón de ideas, ¿vale? Excel, Adidas, Amazon, Tinder, Storytel, ¿vale? De cocina, para editar vídeos, de redes sociales, ¿vale? Para hacer fotos, ¿vale? Para edición. Bien, aquí hay un montón de aplicaciones. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en Google Play o en Play Store? Dos cosas fundamentales, ¿vale? Cómo descargar las aplicaciones y segundo, cómo saber si son gratis o no, ¿vale? No todas las aplicaciones son gratuitas, así que tenemos que tener cuidado de que nos descargamos y que no nos descargamos. Y otra cosa importante, no podemos descargarnos aplicaciones si no tenemos espacio en la memoria del teléfono, ¿vale? Eso es muy importante hacerlo, porque si no tenemos memoria no va a haber sitio donde se pueda grabar, ¿vale? Así que os voy a enseñar, ¿veis? Tenemos un poquito de recomendaciones para ti. Top de populares al lado, ¿verdad? Que eso es lo que más se descarga a la gente, ¿veis? Sale Instagram, Shane, Wish, ¿vale? Amazon, Pinterest, ¿vale? Luego tenemos top rentables, que estas normalmente son de pago, ¿vale? Disney Plus, por ejemplo, ¿vale? Tinder, Wallapop, ¿vale? Populares, que mucha gente se descarga, ¿vale? Transporte de Madrid, Tidal, Consum, ¿vale? Top de ventas, que son las más vendidas, guías de viaje, ¿veis? Si os fijáis, en este de top ventas viene un precio, ¿veis? Por ejemplo, 3.89, 10.99, porque por estas aplicaciones hay que pagar, ¿vale? Sin embargo, las otras, ¿veis? Que no pone nada, solo pone una puntuación, ¿vale? Entonces, ahora os enseñaré cómo ver si son de pago o no. Luego tenemos también por categorías, ¿vale? Podéis buscar por de belleza, de bibliotecas, casa, comer, comunicación, ¿vale? Podéis buscar por algo en concreto, juegos. Y luego tenemos, pues, para toda la familia, ¿vale? Hay un montón de secciones, aquí arriba, ¿vale? ¿Veis? Luego, si nos vamos abajo de todo, veis que pone juegos, aplicaciones, películas y libros. Si nosotros le damos a juegos, lo único que nos van a salir son opciones de juegos, ¿vale? ¿Veis? Diferentes juegos para poder descargar. Si le damos a aplicaciones, nos va a salir, pues, lo que os estaba enseñando antes, ¿vale? Que sale de todo un poco. Aquí en aplicaciones sale de todo un poco. Luego, en películas, pues, nos saldrán películas. Las películas normalmente son de pago, como veis, ¿vale? Tiene un precio al lado. Entonces, normalmente son de pago casi todas. Pero, bueno, por si os interesa, también hay películas. Y también hay libros, igual, son de pago, ¿vale? A lo mejor encontráis alguno que pueda ser gratuito, pero la mayoría son todos de pago. ¿Veis? Que pone un precio al lado, ¿vale? Entonces, que sepáis que tenéis esas opciones, pero que sepáis que hay que pagar por ellas, ¿vale? Entonces, de momento, nos vamos a ir a aplicaciones, apps, al segundo icono de abajo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿cómo podemos buscar una aplicación que nosotros queramos? ¿Veis que arriba pone buscar aplicaciones y hay una barra de herramientas, ¿no? Se llama barra de herramientas. Entonces, vamos a buscar, ahí vamos a escribir lo que nosotros queramos. Por ejemplo, contador de pasos. A ver. A ver si escribo bien. Contador de personas vamos a poner. ¿Vale? Y una vez que lo tengamos, veis que en el teclado viene, ¿vale? Una lupita. Entonces, le damos a la lupita y nos va a buscar. Y nos salen todas las opciones, ¿veis? Todas las opciones que hay de aplicaciones que sirven para contar personas. ¿Veis? Entonces, entre todas las aplicaciones que nos salen, nosotros elegimos la que más nos guste. Por ejemplo, vamos a coger esta primera, ¿vale? Y la pulsamos. Veis, si vamos para abajo, veis que pone un botón de instalar. Ahora vamos a él, ¿vale? Si veis, vienen fotos de cómo es la aplicación. Información, ¿vale? Os vienen puntuaciones también de gente que ya la ha usado y os da su opinión. Por ejemplo, esta mujer, Eugenia Romero, pone que es muy útil. Guarda la vuelta a la que te queda hasta cerrar la aplicación. Este, me encanta la aplicación, es muy útil. La aplicación es excelente y me ayuda mucho, ¿vale? Podéis ver opiniones para que sepáis cuál es mejor en comparación con otras, ¿vale? Y luego aquí abajo os siguen saliendo otras recomendaciones. Por si la que os descargáis no os gusta. ¿Qué tenemos que hacer para descargarlas? Y darle a este botón que pone instalar, ¿vale? Entonces, cuando ese botón le damos, se va a instalar automáticamente en el teléfono, ¿vale? Va a estar cargando, ahora mismo lo está instalando. Veis que hay una ruedita dando vueltas. Entonces, lo está instalando. Os lo puede cargar directamente. Bueno, esto es que este teléfono automáticamente analiza todas las aplicaciones que te descargas para ver que no tienen virus, ¿vale? Entonces, volvemos para atrás. Entonces, una vez que se ha instalado, tenemos dos opciones. Ah, lo que os estaba diciendo. A veces se instala directamente en la aplicación y otras veces salen unos cuadros que ahora os voy a enseñar, ¿vale? Para que sepáis dónde tenéis que dar. Entonces, una vez que se descarga la aplicación, veis que hay un botón que pone abrir, que entonces nos llevaría automáticamente. Si le damos a la aplicación, nos la abre, ¿veis? En este caso nos abre el contador de personas, ¿vale? ¿Veis? Si nosotros le damos, podemos ir contando. 110. Nos salimos y si lo queremos desinstalar, porque nos hemos equivocado, le hemos dado sin querer, le damos a desinstalar. ¿Está seguro? Aceptar. Y nos la va a desinstalar, ¿vale? ¿Veis? Que vuelve a salir la parte de instalar. Vale, entonces, los cuadritos que a veces salen, os doy. Vamos a probar con este ahora. Le vamos a dar a instalar. ¿Veis? Nos sale completar configuración de la cuenta, ¿vale? Revisa tu cuenta para seguir instalando aplicaciones de Google Play. Esto no siempre sale, pero de vez en cuando sí sale. Entonces tenéis que saber cómo manejarlo, ¿vale? Si sale, le dais a continuar. Y os va a salir una lista con el correo que estéis utilizando, ¿vale? Y si queréis añadir una tarjeta de crédito, usar la factura que usáis de la compañía que tengáis, Paypal, siempre que os salga esto, le vais a dar a saltar, ¿vale? Porque no queremos asociar ninguna tarjeta de crédito ni ninguna cuenta a esta aplicación, ¿vale? Para evitar problemas futuros y que sea mucho más seguro. Una vez que le hemos dado a saltar, como veis, se instala automáticamente, ¿vale? La aplicación. Entonces la voy a desinstalar, ¿vale? Lo que tenéis que tener en cuenta es que siempre que os salga lo de la tarjeta de crédito le tenéis que dar a saltar, ¿vale? Y así es como funciona Google Play. Simplemente buscamos lo que queremos en el buscador le damos a la aplicación que queremos e instalar, ¿vale? Cuando instalamos algo, automáticamente, os lo voy a enseñar, sale un icono en la pantalla, ¿vale? Entonces vamos a esperar a que se instale y os lo enseño. Sale un icono en la pantalla para que luego podamos acceder a él de forma fácil. Lo van a analizar, ¿vale? Entonces nos salimos de Google Play y vais a ver, ¿veis? Sale aquí el icono del contador para que luego podáis acceder a él de forma fácil. Volvemos al Google Play, ¿vale? Entonces ahora os voy a enseñar algunas aplicaciones que son interesantes que tengáis para daros ideas por si queréis ampliar las aplicaciones que tengáis. Por ejemplo, tenemos WhatsApp, ¿vale? WhatsApp Messenger, que es la aplicación para hablar con las personas que tengáis agregadas en el teléfono. Es gratis, ¿vale? Podéis mandar mensajes, audios, fotos, hacer videollamadas, llamar a través de ahí, ¿vale? Es muy útil. Próximamente haremos un vídeo de cómo funciona WhatsApp, ¿vale? Pero por si lo queréis tener aquí. Si os fijáis, aquí no pone instalar, pone abrir. ¿Por qué? Porque yo en mi teléfono ya tengo descargado el WhatsApp, ¿vale? Entonces por eso pone abrir en lugar de descargar o instalar, ¿vale? Otras aplicaciones que os pueden servir. El Google Chrome, ¿vale? Os lo escribo. Google Chrome. ¿Vale? Este que pone aquí. Este es un navegador, ¿vale? Normalmente los teléfonos vienen con su propio navegador. Pero por si os queréis descargar este, ¿vale? Lo podéis hacer. También es gratuito. Es un navegador, ¿vale? Para buscar en Google. Como hicimos en el ordenador, pero a través del teléfono. También es muy útil, ¿vale? Si lo queréis usar, lo podéis usar fácilmente. Además tenemos un vídeo explicándolo desde el ordenador. Pero en el móvil funciona igual, ¿vale? Así que lo tenéis ahí. ¿Qué más podemos descargar? El Google Maps, ¿vale? El Google Maps en algunos teléfonos también suele venir ya instalado de serie. ¿Vale? Tenéis también un vídeo de cómo funciona Google Maps, ¿vale? Igual desde el ordenador que desde el móvil. No hay diferencia, ¿vale? Si funciona igual. Entonces, si no lo tenéis, lo podéis instalar, ¿vale? Maps, navegación de transporte y transporte público, ¿vale? Para tenerlo en el teléfono si no lo tenéis. Ya sabéis las utilidades. Para cuando no sabemos llegar a un lugar, podemos buscar la dirección, el camino que tenemos que seguir, ¿vale? ¿Qué más aplicaciones podemos buscar, ¿vale? Para el transporte público, ¿vale? Hay aplicaciones que nos dicen cuánto va a tardar los trenes en llegar, ¿vale? Por ejemplo, Madrid, Metro, Bus, Cercanías, ¿vale? Esta que nos dice cuánto va a tardar en la línea de Metro o de Cercanías o de Bus que queremos coger, ¿vale? Nos va diciendo más o menos, aquí tenéis las críticas, ¿vale? Cuánto nos va a tardar en llegar al transporte que nosotros queremos, ¿vale? También es gratuita, como podéis ver. Tenéis otra que se llama Urban Stop, no, Step. ¡Ay, qué río mal! En este caso le vamos a dar a Madrid, ¿vale? Porque es la que tenemos, que es el transporte urbano de Madrid, ¿vale? Igual nos va a decir cuánto nos van a tardar las diferentes líneas o qué líneas tenemos que coger para ir a diferentes sitios, ¿vale? También tenemos Próximo Tren, ¿vale? Que es otra aplicación, ¿vale? Tenemos aquí, veis, horarios de tren, la aplicación de Renfe, de Adif, Renfe Horarios, ¿vale? Diferentes aplicaciones para saber los horarios de la Renfe, ¿vale? De los trenes, de cercanías. Más aplicaciones que podemos descargar para ver el transporte público. Ya Tren, ¿vale? ¿Veis? Ya Tren. Aquí nos dice los horarios solo del tren, ¿vale? Pero son diferentes dependiendo de lo que vayáis a usar o de si usáis más el metro, el cercanías, los buses, pues os vendrá mejor una aplicación u otra, ¿vale? Esto ya es cuestión de que luego busquéis vosotros cuál os conviene más en función de lo que vosotros usáis, claro. Más aplicaciones interesantes que podéis encontrar. Juegos, ¿vale? En Google Play también se pueden encontrar juegos. Por ejemplo, apalabrados, ¿vale? ¿Veis? Este juego de apalabrados consiste en hacer palabras cuanto más largas mejor, ¿veis? Es muy interesante, también es gratis, ¿vale? Viene muy bien para trabajar el lenguaje. Además puedes jugar con otras personas con las que tengas asociadas, ¿vale? ¿Qué más juegos tenemos? El IKID, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué son de series? A ver, IKID. IKID. ¿Vale? Es desde películas, para averiguar películas. Tenéis también el enumerados. Enumerados, ¿vale? Os van a salir un montón de juegos. Mira, por ejemplo, Preguntados, que es una especie de trivial, ¿vale? Un rompecabezas para pintar, pasapalabras, trivial, ¿vale? Conectar puntos para hacer dibujos. Vienen un montón de juegos. Si queréis buscar alguno en concreto, podéis buscarlo, ¿vale? Lo ponéis en el buscador y lo escribís. Si no sabéis qué buscáis, ¿vale? Nos vamos para atrás. Vale. Tenemos que salir todo lo que hemos hecho antes, ¿vale? Y veis que aquí abajo pone juegos, ¿vale? Entonces, si nosotros le damos a juegos, nos va a salir un montón de juegos de diferentes tipos. Buscaminas, sopas de letras, esto de encontrar parejas similares, buscar diferencias, montar casas, ¿vale? Montar granjas de aventuras, ¿vale? De asesinatos, de bolas, ¿vale? En juegos os van a salir un montón de ideas que vosotros podéis toquetear ahí para ver cuál os interesa, ¿vale? ¿Qué más aplicaciones podemos encontrar, vale? Por ejemplo, la DRAE. El DRAE es la aplicación, ¿vale? La RAE. El diccionario de la RAE es la aplicación que tiene la RAE. Por si queremos buscar qué significa una palabra, podemos buscarlo aquí, ¿vale? En esta aplicación. Aplicaciones de redes sociales también tenemos. Por ejemplo, tenemos Twitter. ¿Vale? Nos lo podemos descargar. Si queréis aprender cómo funciona Twitter, dejadlo en los comentarios y os hago un vídeo de explicación de cómo funciona Twitter igual que os hice con Facebook, ¿vale? Facebook también lo podemos descargar desde aquí, ¿vale? ¿Veis? La aplicación de Facebook también la podemos descargar desde aquí, ¿vale? Y podemos utilizarla en vez de en el ordenador como aprendimos en el móvil. Pero lo que os enseñé en los vídeos de Facebook funciona igual en teléfono que en móvil. ¿Qué más tenemos? El Kindle, por ejemplo, para los que os guste leer, ¿vale? El Kindle es una aplicación que nos permite leer libros, ¿vale? Nos permite meter los libros en el móvil en vez de llevarlos en físico, meterlos en el teléfono móvil y leerlos ahí, ¿vale? Entonces también nos podéis descargar esta aplicación para que os deje leer libros en el móvil. El contador de pasos también lo podéis descargar, ¿vale? Desde aquí, por ejemplo, ¿vale? El contador de pasos. También lo podemos descargar desde aquí. Yo os recomiendo este que se llama este. Puedo meterlo gratis, ¿vale? Os recomiendo este que funciona bastante bien. Pero bueno, tenéis un montón para ir probando, ¿vale? ¿Qué más podemos hacer? Lupas, ¿vale? También podemos encontrar lupas para ampliar las fotos, ¿vale? Por ejemplo, para ampliar fotos, para ampliar letra, ¿vale? Si la medida que viene en el móvil como más grande nos sirve, os podéis descargar también esta aplicación. Para que os pueda aumentar las fotos, os pueda aumentar la letra y podáis ver mucho mejor lo que hay en el teléfono, ¿vale? Porque últimamente como los hacen chiquititos, pues no se ve un carajo, ¿vale? Y ya sabéis, aquí en Google Play tenéis de todo, ¿vale? Lo más importante es que nunca asociéis una tarjeta de crédito o una factura al Google, ¿vale? Siempre le deis a saltar y cuando le deis a instalar esperéis a que se instale solo, ¿vale? Y luego vais a la pantalla y allí tendréis el icono de lo que habéis instalado para poder entrar, ¿vale? De momento del smartphone nada más, como ya os he dicho al principio, si tenéis alguna duda podéis dejarlo en comentarios, ¿vale? Para que resolvamos las dudas antes de pasar a otro tipo de aplicación, a otro tipo de programa informático, ¿vale? Entonces, pues espero vuestras dudas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!